Tu nombre quiero exaltar y hacer tu voluntad Para siempre quiero Tú eres mi fuerza, el ojín Tú eres mi apoyo, Adonai Tú eres mi gozo y mi paz Tú eres mi amor Muy buenas noches a todos hermanos, que gusto estar nuevamente aquí, un nuevo martes, eso significa que es un nuevo estudio de las letras del alefato hebreo, hoy toca el estudio de la letra número 16 del alefato hebreo, la semana pasada vimos la samej, hoy vamos a ver una letra hermosa, la letra ayin, es la letra, no, de este lado es la que tengo aquí a un ladito, aquí detrás se ve el nombre de nuestro señor Yeshua, Y el nombre de nuestro señor Yeshua precisamente termina con la letra ayin, no es casualidad, vamos a ver un poquito acerca de eso, pero por mientras le doy la bienvenida a mis hermanos, que gusto el poderlos ver, saludo a mi hermano Noé Adán de la Cruz Rosas, que bendición hermano que puedes estar conectado, no tengo el gusto de conocerte, pero he estado leyendo algunos de tus comentarios en el chat Y de veras que he sido de gran bendición, saludo a mi hermana Mireya, a mi hermano Rafa Cortés y bueno a los hermanos que se empiecen a añadir Mencioné que estamos hoy día martes, he recibido algunos mensajes de algunos hermanos en otros continentes, en otros lugares Obviamente para ellos ya estaríamos más bien dicho en miércoles, pero a fin de cuentas estamos en este día con un propósito que es de estudiar la palabra del eterno Y vamos a comenzar con una oración, si me acompañan, bendito Abba Kadosh, te damos gracias Señor, en este hermoso día que has creado Padre Señor que en este día queremos, primero que nada, antes de abrir tu palabra, antes de meditar en ella, queremos encomendarnos a ti Padre, pedirte, pedir de tu bendición Señor para este tiempo que vamos a tener Padre, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón Señor, para esta palabra que hemos de recibir Gracias te damos Señor en el nombre de nuestro Señor Yeshua por este tiempo, pidiéndote Señor que abras nuestro entendimiento Padre Que esta palabra que recibamos no solo la podamos entender con nuestra mente, sino poner por obra cada día de nuestra vida Gracias te damos Señor en el nombre precioso y maravilloso de Yeshua, amén y amén Saludos también a Jackie Mari de Arroyo, Heriberto Ponce, Verónica, me ha costado trabajo leer ese nombre Y Moverdorf desde Argentina, Buenos Aires y bueno los hermanos que están sintonizando Pues que bendición, vamos a comenzar hermanos este tiempo, el canal, este canal, le cambié de nombre, se llama ahorita Hebreo Bíblico Aj Natán Lendo, la página de internet que tenemos es www.nombre.org Para el que le guste visitar y este pues vamos a pasar aquí al tiempo de estudio con el favor de Abba Entonces ahí en pantalla pues pueden ver la información acerca de la página de internet y obviamente pues el canal de YouTube Vamos a prepararnos aquí para pasar ahora sí a la pantalla del estudio Es esta serie que se llama Tesoros Escondidos del Hebreo, estudio bíblico Pongo aquí que es un estudio bíblico, es muy importante poner esa parte porque dentro de lo que se enseña acerca del alefato hebreo Hay mucho misticismo como lo he mencionado anteriormente, se presta mucho para el esoterismo, se presta mucho para cuestiones un poco esotéricas y extrañas Cuando aquí estos estudios son totalmente bíblicos, es con respaldo en la escritura Cada uno de estos estudios y estas letras es exaltar a nuestro Señor Yeshua Hermanos pues ahora sí tenemos aquí, vamos a dar inicio aquí a la letra Ayin Como podemos ver aquí dice Ayin, es el dibujo de un ojo Literalmente Ayin significa ojo Es muy fácil cuando el hebreo en el sentido de que cada una de las letras tiene una identidad Y en este caso la letra Ayin literalmente significa ojo Y vamos a ver por medio de la escritura el día de hoy que es lo que esta letra representa en la escritura En la Torah, en los profetas, en los escritos y también en el Nuevo Testamento Así es que como mencioné es la letra número 16 En cuanto al orden es la letra número 16 y tiene un valor numérico de 70 Desde luego y obviamente que va a estar relacionada esta letra a estos dos números Entonces en hebreo pictográfico, en hebreo antiguo, se escribía de esta forma La letra Ayin se escribía mediante el dibujo de un ojo Dado a que Ayin literalmente significa ojo Entonces es fácil acordarse de esta manera En el hebreo moderno Ayin se escribe de esta forma Pongo aquí el hebreo moderno y es algo importante Es importante que no nada más nos quedemos con la información de cómo se escribía en el hebreo antiguo Sino hoy día cómo encontramos la letra Ayin Para irnos familiarizando cada vez más Quiero hacer mención que la letra Ayin en el hebreo moderno Se parece mucho a una letra también en hebreo moderno Que es la letra Tzadi La letra Tzadi que próximamente con el favor de Abba vamos a ver en dos semanas Si Abba permite Se escribe de esta otra manera Se parece mucho a la letra Ayin Sin embargo esta no es la letra Ayin Lo menciono porque es tan común el equivocarse Que aún si ustedes buscan Es muy común buscar camisetas que tengan el nombre de nuestro señor Yeshua Y pues por ahí en internet van a ver si buscan muchas camisetas que aparecen Y en vez de decir Yeshua Dice Yeshuts ¿Por qué? Porque tienen la letra Tzadi en vez de la letra Ayin Y pues las personas están comprando y portando esta camiseta Creyendo que dice el nombre de Yeshua Y no pues es una confusión o un error ahí En el nombre como se escribe el nombre de nuestro señor Yeshua Así es que los hermanos que se quieran comprar una camiseta que tenga Yeshua Pues cerciórense Corroboren bien que si sea una Ayin al final Del nombre de nuestro señor y salvador Entonces el propósito del día de hoy es que por medio de la escritura Veamos lo que significa Ayin Y como aparece a lo largo de la escritura De entrada ya hice mención que Ayin significa literalmente Ojo Cuando estamos diciendo Ayin Cuando estamos diciendo el nombre de la letra Estamos diciendo ojo Esto con esta imagen Si se fijan en la En la primera diapositiva Y en lo que utilicé para Para la portada de esta transmisión Y de este video Pues puse la Ayin en el hebreo moderno ¿Por qué? Porque pues el ojo A veces este ojo se presta mucho A interpretaciones de todo lo que es El ojo que todo lo ve Y lo illuminati Y lo esotérico Y el ojito ese que vemos arriba Arriba de las pirámides Y pues desde luego que no tiene nada que ver con eso Entonces decidí mejor no utilizar Este La letra Ayin del hebreo antiguo Que era este ojo Para que no se prestara ahí a mala interpretación Y pues puse la Ayin en el hebreo actual En esa primera diapositiva Que es la que estoy utilizando Para Ahora sí que como Carátula del video Entonces el ojo Bíblicamente vamos a ver que está relacionada A este Se traduce también en otros Pasajes La palabra Ayin aparece en la Biblia Como ojo constantemente Pero también Aparece como fuente En un par de pasajes Y obviamente también aparece como vista Pues al ser los ojos El ojo tiene que ver con la vista Con la visión Pero vamos a ver también por medio de la escritura Que en un En lo que corresponde a lo espiritual Ayin tiene que ver con el entendimiento Es decir no nada más ver Con nuestros ojos físicos No nada más ver la palabra de Dios Y leer la palabra de Dios para aprendérnosla Sino verdaderamente recibir la visión Y el entendimiento Del Todopoderoso Es decir Entender los planes Y los propósitos Del Todopoderoso Entonces tiene que ver con el entendimiento Va a estar relacionado También los ojos del Eterno Tiene que ver con la protección Los ojos del Eterno están sobre los que le temen Y los protege Todo eso vamos a ver Por medio de la escritura Como lo mencioné al principio Está relacionado Al número 16 Y al número 70 Entonces pues esto es lo principal Vamos a ver como Ayin tiene que ver con el entendimiento Con entender los propósitos del Eterno Con protección Y vamos a comenzar este estudio Primero con el 70 ¿Por qué 70? Porque Ayin tiene un valor numérico De 70 La semana pasada Vimos la letra Samech Que era un valor numérico De 60 Ahora sigue Ayin 70 La próxima semana Será la letra P Que tiene un valor numérico De 80 Y cada una de estas letras En hebreo Son también números Entonces Ayin Es 70 En la escritura vamos a ver Que cuando se habla de 70 Si va a estar en un contexto Si analizamos Rodeado de Ayin Y lo que significa Entonces Ayin es vista La vista está relacionada A la visión que Dios da Pero sobre todo Al entendimiento Que el Todopoderoso da Vamos a comenzar En la Torá Vamos a comenzar En Números Libro de Bamidbar Capítulo 11 Vamos a leer Del 16 Al 17 Versículos 16 Y 17 Dice la palabra Del Eterno Entonces el Eterno Dijo a Moisés Reúneme 70 varones De los ancianos De Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y sus principales Y tráelos A la puerta Del tabernáculo De reunión Y esperen allí Contigo Y yo descenderé Y hablaré allí Contigo Y tomaré del espíritu Que está en ti Y pondré en ellos Y llevarán contigo La carga del pueblo Y no la llevarás Tú solo Esto fue en un tiempo En el cual Pues imagínense Estaba Moisés Llevando La carga De todo el pueblo Guiando Al pueblo Un pueblo que Vemos por medio De las escrituras Que era caprichoso Que era pues rebelde Que a veces quería regresarse Hubiera manifestado Haberse preferido Regresar a Egipto O quedar en Egipto En vez de estar ahí En el desierto Durante todos esos años Llega un momento En el cual También Moisés Está agotado Está cansado Y al Eterno le dice Ya estoy cansado Estoy agotado Aquí estamos leyendo En este contexto Y el Eterno le dice Consíguete 70 varones De los ancianos Entonces 70 Está relacionado Con Ayin ¿Qué es Ayin? Ayin es Es ojo Significa ojo Que tiene que ver Con la visión Pero con la visión Del Todopoderoso Con el entendimiento Que el Todopoderoso da Y le dices Selecciona 70 ancianos 70 varones Ancianos Que de entrada Ahí podemos ver 70 Ayin Y el Eterno Les va a dar El entendimiento Para que puedan Apoyar A Moisés En esta tarea En este trayecto Efectivamente Dice en el verso 17 Y yo descenderé Y hablaré allí contigo Y tomaré del espíritu Que está en ti Y pondré en ellos O sea del espíritu Que había en Moisés El Eterno Iba a tomar Parte de ese espíritu Una porción De ese espíritu Para poner en estos Otros 70 Y que así ellos Podieran tener La revelación O el entendimiento Vimos en el estudio De la letra Hey Que Hey Está relacionado A la revelación Que Dios da En ese sentido Están muy juntos Están muy cercanas Muy entrelazadas La revelación De Hey Y aquí El entendimiento De Ayin El entendimiento En todos los sentidos El entendimiento Que el Todopoderoso Da al hombre Para traer Revelación Y traer Entendimiento No nada más Te revela una cosa Sino entiende uno Los propósitos Del Todopoderoso Y este Vemos aquí entonces Que sabemos Que en la escritura Moisés Moisés es una Un anuncio De lo que vendría a ser Nuestro Mesías Yeshúa Moisés Es un tipo De Mesías De Mashiach De Yeshúa O de Cristo Como muchos Como muchos Hemos conocido En qué sentido Era un Cristo En varios sentidos Pero aquí Específicamente En que El que tenía El Espíritu De Dios Espíritu Del Eterno El Ruaj Del Eterno Y no en toda Su plenitud Vemos aquí Que Moisés Tenía una buena Porción Del Espíritu Del Eterno Y obedecía Al Todopoderoso Tenía la revelación Y entendía Perfectamente Los planes Del Todopoderoso Y el Eterno Tomó de ese Espíritu Para poner En otros Setenta Vemos que Nuestro Señor Yeshúa Hace Cumple eso Pero en una Mayor escala Nuestro Señor Yeshúa Recibe La llenura Del Espíritu Del Ruaj Del Todopoderoso Ahí sí En toda Su plenitud Y de ahí Es más que suficiente Para que Todos aquellos Que en él Confiamos Y ponemos Nuestra vista En él Podamos recibir Parte Del Espíritu Que reposa En nuestro Señor Yeshúa Ahora en nosotros Por algo Él dijo Les conviene Que me vaya Dice Me iré Dice Pero no los dejaré Solos Enviaré Al Consolador Al Ruaj Que él Dice Él les hará Recordar Todas las palabras ¿Qué significa eso? Él les dará El entendimiento De las palabras Que yo les hablé El entendimiento Tiene que ver Con Ayin Y se acuerdan Que aún nuestro Señor Yeshúa Envió a sus discípulos Y luego iban A veces de 70 Vemos ahí En la historia Que de repente Eran en grupos De 70 ¿Por qué? Porque eran personas Que ya tenían El entendimiento Y conocían El plan Del Todopoderoso Aún en nuestro idioma Si yo les digo Mira yo tengo Un proyecto Tengo un proyecto Si le digo A una persona Que te quiero explicar A ver si te interesa Y en el proyecto Pues yo le puedo decir Nada más De palabra Explicar Con mucho detalle Las características De ese proyecto Que yo tengo Y la otra persona Me puede decir Veo muy bien El proyecto Yo veo Que tu proyecto Es bueno Y dice veo ¿Por qué dice veo? Porque no lo vio Físicamente Yo nada más Se lo describí Por medio de palabras Pero la persona Dice lo veo Porque lo entiendo Tu proyecto Ya lo capto Lo entiendo Eso es lo que Significa alguien Tener no nada más La vista física Sino el entendimiento De los propósitos Del Todopoderoso Vamos a continuar Hermanos Pues en este caso Que es lo que hicieron Es lo que hizo el Eterno Con estos 70 Que Moisés le presentó Puso del Espíritu Que había en Moisés En ellos Para que ellos Recibieran El entendimiento Que recibieran Ayin Shalom Guillermina González Desde Phoenix Phoenix Arizona Saludos Guillermo García Benjamín Tobías Israel Quirós Henry Peña Bueno Los hermanos Que se van conectando Que bendición Vamos a continuar Hermanos 70 Estamos en el número 70 Y Ayin Ayin Equivale 70 Y vemos en la escritura Por qué 70 Recuerdan que también El Eterno Cuando introdujo A la tierra de Egipto A los hijos de Israel ¿Cuántos eran? Eran 70 Eran 70 70 Los que fueron Con Con José A Egipto Y el Eterno Y el Eterno Comienza Con esos 70 ¿Por qué? Porque esos 70 Los va a levantar Para que los ojos De todos Estén en su pueblo Y que los ojos De esos 70 Estén Viendo Al Todopoderoso Que esté su mirada Puesta en el Todopoderoso Que esos 70 Puedan ser guiados Y recibir Ayin Recibir el entendimiento Del Todopoderoso Algo pues que Conociendo la historia Este Y los planes del Eterno Pues no ha sido tan fácil El pueblo Hemos sido Rebelde Hemos sido Un pueblo Quejumbroso Pero vamos a continuar Aquí el estudio Entonces dice Ayin Y las Mikra Kodesh Ayin Es el número 70 Eso estamos viendo Y El 70 Tiene que ver con Entender los propósitos Y con observar También porque es ojos Entonces digo Las Mikra Kodesh ¿Por qué? Porque las Mikra Kodesh Son las santas convocaciones Las asambleas Los tiempos Y los días señalados Que nosotros Como creyentes Tenemos que estar Viendo Tenemos que poner Nuestra mirada En el Todopoderoso Pero estar atentos Y observando Estas citas Del Todopoderoso ¿Y cuántas son? Al año Anualmente ¿Cuántas fechas Importantes O días Importantes Días santos Tenemos Para empezar Pues el Shabbat De cada semana Dice la escritura Que es día de convocación Día de observar Entonces Tener nuestra mirada Sí física Pero aquí me estoy refiriendo A tener nuestra mirada En el sentido espiritual A guardar estos tiempos Porque son Citas con el Todopoderoso Entradas son 50 días de Shabbat Un año normal Un año normal Judío Que se tiene hoy O Yendo al calendario Bíblico Pues Hay 50 Hay veces 50 Y uno varía un poquito Pero son Redondeando números 50 Shabbatot 50 días de reposo En un año Si eso le sumamos El día 14 de Aviv Que es el día de Pesaj Y le sumamos 7 días de panes Sin levadura También Hay que prestar atención Y observar El día de Bikurim El día de los primeros frutos También Este Cuando culmina La cuenta Esa que se inicia En panes sin levadura En Hachamatzot Termina el día 50 Que es la fiesta De Shabbat Es un día Está el día Primero del séptimo mes Que es Yom Terua El día de las trompetas Está el día 10 Del séptimo mes Que es el día De Yom Kippur El día De cubrir el pecado Un día también Después está La fiesta de Sukkot Ya para terminar El año El calendario De festividades anual Dura 7 días Sukkot Y finalmente El octavo día El día De la asamblea Del octavo día Que es el día Que sigue Al séptimo día De Sukkot Es el día Conocido como Shemini Atzeret Que significa Asamblea del octavo día Es un día también Y si hacemos la cuenta 50 más 1 Más 7 Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Más 7 Más 1 Nos da un total De 70 días de 70 días De observación Como creyentes Como Como parte del pueblo Del todopoderoso Él instituyó Estas citas Para que nosotros Las observemos Estemos atentos Que nuestro ojo Esté atento A estas citas Para tener esa comunión Con el todopoderoso Y recibir Su revelación Imagínate Qué bendición Hay personas Hoy día Que dicen No es que estas citas Ya los días de reposo No Ya la pascua Ya no Este Ya panes sin levadura No Sacándolo de contexto Cuando aún en el Nuevo Testamento Y aún el apóstol Pablo Dice Por lo tanto Celebren la fiesta De los panes sin levadura No con la vieja levadura Sino con panes Sin levadura De sinceridad y verdad Entonces dice Celebren la fiesta Y desgraciadamente Se enseña Como que no hay que celebrarla Pero es tan importante Celebrarla Y nos da un total De 70 días ¿Por qué 70 días? Porque tiene que ver Con nuestra observancia El nosotros Tener estos Tiempos Guardar estos tiempos Para que el entendimiento Que es Hayin 70 Del todopoderoso Lo podamos recibir Me atrevo a decir Hermanos Que El que no guarda Estas citas Del todopoderoso Es muy Pero muy importante Por no decir Muy Muy difícil Es muy Muy difícil Por no decir Imposible Entender Los propósitos Del todopoderoso Son 70 Porque por medio De estas citas El eterno Nos va dando Entendimiento Nos va dando Revelación Eso es Hayin Por eso son 70 Vamos a continuar Letra Hayin Tenemos aquí Lo que se comenta Como le dije La semana pasada No me gusta Basarme Mucho En de que Como se ve De esta forma Entonces significa esto No Vámonos A lo que está escrito Y la escritura dice Hayin 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 Ojo Y de ahí Estamos partiendo Entonces pongo Hayin Es recibir El entendimiento Del todopoderoso Por eso es ojo El ojo Tiene que ver Con la observancia Tiene que ver Con la visión Pero es No nada más En lo físico Sino recibir El entendimiento Del todopoderoso Recibir El entendimiento Mencioné que era Estaba muy Muy relacionado A recibir La revelación Que es Hey Entonces aquí tenemos El nombre De nuestro señor Yeshua Creo que A nosotros Como creyentes En Yeshua Una de las palabras En hebreo Que más escribimos O si queremos Practicar el hebreo Les garantizo Que todos Escribimos Esta palabra Yeshua Constantemente Que Yeshua Significa El eterno Es salvación Yud Hei Bab Hei Es salvación Eso significa El nombre De nuestro señor Yeshua Y si Si prestamos Mucha atención Fíjate que Impresionante Es el ir Estudiando Cada una De estas letras Hebreas El nombre De Yeshua Vamos a analizarlo Desde un punto De vista Hebreo Antiguo El nombre De nuestro señor Yeshua Que significa Salvación El eterno Es salvación Comienza Con la letra Yud Que tiene poco Tiempo Que estudiamos La letra Yud Yud Que significa Literalmente Significa mano Pero es el dibujo Del brazo Yud Representa El brazo Es el número 10 Que tiene que ver Con totalidad Yud Es poder Es la diestra De poder Nuestro señor Yeshua Pudo haber tenido Él como el Mesías Él como el Salvador Pudo haber tenido El eterno Lo pudo haber puesto Cualquier nombre Pero decidió Ponerle Yeshua Y fíjate nada más Las letras Que utilizó Comienza su nombre Con la diestra De poder Las profecías Mesiánicas Precisamente Hablan De que el siervo De que el Mesías Estaría A la diestra Que es la diestra Del padre Que el Mesías Es el brazo Santo Si viene Del padre Entonces Así comienza El nombre De nuestro señor Yeshua Sigue la letra Shin La letra Shin La vamos a ver Más adelante Con el favor Del eterno La penúltima letra Nos quedan Algunas cinco semanas Para eso Pero Shin Vamos a ver Que está relacionada Con el fuego El fuego de Dios El fuego Del todopoderoso Y el fuego Tiene que ver Con la presencia Del todopoderoso Por eso Se manifestaba Su presencia En el tabernáculo Como fuego Entonces En Yeshua Tenemos Yud Que es la diestra Del eterno El brazo Del padre Y el fuego Que representa La presencia Del todopoderoso Que está en él En él Habita Toda la plenitud De la deidad Del todopoderoso Él es el templo Del todopoderoso Después sigue La letra Bab Que Bab Ya tiene tiempo Pero La sexta letra Que vimos Que literalmente Significa Clavo Que el clavo Une Entonces Que une Nuestro señor Yeshua Es el único Medio Que nos une Al padre No hay otro Medio No hay otra Forma No hay por mi Observancia Porque Porque por mi Sangre Por mis venas Corre sangre De Abraham Y eso me va A dar favor Delante del padre No es Por medio De Yeshua Entonces Él es el que nos une Él es la unión Entre los cielos Y la tierra Que somos nosotros El terrenal Adam Él es el El único Camino Para llegar al padre Y esa unión Y Sería Estaría incompleto Si no apareciera La letra Ayin En el nombre De nuestro señor Yeshua ¿Por qué? Porque Ayin es Entendimiento ¿Cuál es La esperanza De todo creyente? Quiere que venga El Mesías Aún los judíos El judío Que dice El hermano Judío hoy día Dice Cuando venga El Mesías Él nos enseñará Él nos dirá Si estábamos bien Si no estábamos bien Él nos va A instruir Porque él tiene Todo el entendimiento Ayin es Entendimiento Él El que es Pueblo El Eterno Espera al Mesías Que tiene El conocimiento Y el entendimiento De todas Las cosas Entonces nuestro señor Yeshua Es el que tiene Ese entendimiento Y cuando la mujer Samaritana Le dijo Cuando el Mesías Venga Él nos enseñará ¿Y qué dijo? Dijo Yo soy El que está Delante de ti Entonces nuestro señor Yeshua Es Se llama Yeshua Y era necesario Que en su nombre Estuviera La Ayin Y terminara Con la Ayin Que es el entendimiento De todas las cosas Entonces nuestro señor Yeshua Es Su nombre Abarca tanto Desde la diestra De poder La presencia Del Eterno Está en él Él nos une Y nos lleva Al padre Y en él Está todo El entendimiento Y él Eso es lo que Pone En nosotros Los que acudimos A él Él nos va Él nos da Ese entendimiento No tenemos que esperarnos A que nos lo den Un futuro Si le buscamos De todo corazón Él da Esa revelación Él dijo Él enviaría Al Ruach Al Espíritu Bendito Saba Kadoch Ahora Esto es el nombre De nuestro De nuestro Señor De nuestro Adón De nuestro Señor Yeshua De nuestro Señor Jesús En Jesús Pues no tenemos Todo esto Qué hermoso es Verlo Desde Desde el Hebreo Desde su Nombre Original Hay quienes En su Nombre Añaden una Letra Hey Yehoshua Porque si El nombre Original Era Yehoshua Yeshua Es la Contracción De eso Es la manera Rápida De decirlo Fíjense Sería todavía Una Hey Que Hey Significa Revelación Entendimiento Diestra Presencia De Dios El único Medio Para llegar El Padre El que nos Une Qué bendición Qué hermoso Es el nombre De nuestro Señor Yeshua El eterno A él Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es Sobre todo Nombre Aquí tenemos Otra palabra Tenemos Tres letras Las tres primeras Letras Del nombre De nuestro Señor Yeshua Y me gustaría Preguntar A los hermanos Que están Aquí Conectados Eh Qué Saben Ustedes Si pueden Poner un Mensajito Ahí Acerca De cómo El judío Obviamente El judío Que no Reconoce A nuestro Señor Yeshua Como el Mesías Los hermanos Judíos Que No tienen Esa Entendimiento Vaya Qué Saben De cómo Qué Han visto Acerca De cómo Le nombran Que le llaman Yeshu No le dicen Yeshua Le dicen Yeshu Es eso O sea Le están quitando La letra Ayin Fíjate Curiosamente Le quitan La letra Ayin Le dicen Yeshu Y le quitan Esa letra Ayin Que representa Entendimiento O sea No le No tienen La vista Puesta en él No tienen Ayin El ojo Puesto en él Porque no han recibido Ese entendimiento Y por qué Le llaman Yeshu Es un término Despectivo Que se le llama De hecho Es Es este Es un Es un No acróstico Es un Acrónimo Es un acrónimo O sea Se toman Las primeras Las siglas De la primera letra De estas palabras Que tenemos Aquí Aquí tenemos Tenemos tres palabras Es la palabra La primera es la palabra Yimaj Dice Yimaj Shemó Besijró Yimaj Yimaj Shemó Besijró Significa Y su nombre Su nombre Será Olvidado Su nombre Será Eliminado El judío A nuestro señor Yeshua Le dice Yeshu Quitándole la Ayin Porque Es Son Son Las siglas De esta leyenda Que dice Su nombre Será Olvidado Sabemos Que Que Los hermanos Judíos Ellos No mencionan El nombre Del todopoderoso No lo mencionan Por respeto Porque es la manera De interpretar Un mandamiento De no usar El nombre Del padre A la ligera Dicen Bueno No lo vamos A mencionar También Hay otro Mandamiento En la escritura Que dice Que no hay Que estar Mencionando Nombres De dioses Paganos De otros Dioses Vaya Y por Por ese Motivo No mencionan Nombres De otros Dioses A nuestro Señor Yeshua Se le ve Se le ve Como otro Dios Se le ve Como el Dios Del cristiano El Dios Del cristianismo No lo ven No lo ven Como el Mesías Obviamente No se No se dice Que es un Si se dice Que es falso Mesías Pero se Se cree de Él Que es un Dios De otra Religión Por lo tanto No quieren Mencionar Su nombre Dentro De la Práctica Y de la Tradición Judía Se dice Que no se Puede mencionar Nombre De otro Dios Que eso Está en La misma Torá Sin embargo Dicen que si Se puede Decir Otro Nombre Aunque sea Despectivamente Aunque sea Como una especie De burla De ese Dios Para saber A quien se Está Refiriendo Dice Guillermina González Lo están Maldiciendo Diciéndole Así Efectivamente Lo que están Diciendo Es Jeshu Representa Esta Leyenda Que significa Y su Nombre Será Eliminado Será Borrado Cuando la Escritura Dice Que a nuestro Señor Jeshua El Padre Le dio Un nombre Que es Sobre todo Nombre Entonces ¿Por qué Le dicen Jeshu Le han Quitado Ayin Porque Sus hermanos De Judá No Han Tenido Ese Entendimiento No han Tenido Esa Sus ojos Puestos En el Mesías Cuando Aún cuando Nuestro Señor Jeshua Llegó No lo Reconocieron ¿Por qué? Porque lo Estaban esperando El Mesías En base A la tradición Y no en base A la palabra Del Todopoderoso Claro Claro Cada día Cada día Es una bendición Que más Personas Más Hermanos Judíos Más Personas En todo El mundo Y personas Sobre todo Que le llamaban Jeshu Ahora el Eterno Les da Ese entendimiento Y ellos Pueden poner A su nombre Esa Ayin Ya no le Llaman Jeshu Sino le Pueden llamar Yeshua Que significa El Todopoderoso Es salvación Que hermoso Que increíble Está esto Pero aún Esto Es profético Hermanos El que le llamen De esta forma Es porque Quitando el Ayin Es porque no han recibido Ese entendimiento Del Todopoderoso Entonces vamos A continuar Aquí en el estudio Y vamos a ver Que Ayin Es protección Ayin Dijimos que significa Ojo Ayin es el nombre De la letra La letra Se escribía En hebreo antiguo Por medio Del dibujito De un ojo Y Constantemente Aparece En la escritura La palabra Ayin Es también El nombre De la letra Vamos a ver Y leer A lo largo De la escritura En diferentes pasajes Cómo aparece Ayin Y vamos a ver Que está relacionado A protección Dice Guillermo García Pero esto fue Con los Trece Principios De Maimonides El no pronunciar El nombre De Elohim Ok Gracias por Por la Por el comentario Si este Es una manera De interpretar Es una manera De interpretar Un mandamiento De la Torah Este Mira Me pregunta Tony ¿Qué opina Ajnatán Del nombre Ya En lugar De Ye Que era El nombre Del eterno Corto Que también Dice La escritura Que el Mesías Que el Mesías Traería El nombre Del Padre Y hermano Este es un tema Bien extenso Voy a comentar Algo bien rápido Para no salirme Así tanto Del tema Pero eso Nada menos En la congregación En la quejilá En la reunión De este pasado Shabbat Compartí algo De eso Este Estábamos estudiando El libro de Hebreos Estudiando el libro De Hebreos Dice Que nuestro Señor Yeshua Fue hecho mayor A los ángeles Y el eterno Le dio un Nombre Que dice Un nombre Superior a todos Los demás Un nombre Por encima De todos Dice Él heredó Un nombre Mayor Que el de sus compañeros O un nombre Mayor que el de los Ángeles Así dice Heredó un nombre Mayor que el de los Ángeles Entonces El nombre Uno Lo hereda Como lo dice ahí En Hebreos Y como lo vemos En la escritura Un nombre Es algo Que se hereda Es decir Es algo Que también Uno Que lo hereda Es algo Que representa Autoridad ¿Quién nos puso A nosotros Nuestro nombre? Nuestros padres ¿Por qué? Porque ellos tenían La autoridad Para poner en nosotros Un nombre Así mismo Dice la escritura El Todopoderoso Dio nombre A nuestro Señor Yeshua Y a todos Los seres Que él creó A todos Los ángeles A toda la creación Él le puso El nombre Claro Refiriéndome A lo espiritual Cuando creó Al hombre Él puso Adán Su nombre Y al darle Su nombre No nada más Le dio Su nombre Sino él Heredó ese nombre Porque recibió Él La autoridad El nombre Cuando uno pone Un nombre Alguien Tiene que ver Con que Uno tiene Autoridad Sobre aquel Que le está Poniendo el nombre A mi hijo Le pongo Mi nombre Un nombre Yo le pongo A mi hijo O a mi hija Su nombre Mi hija se llama Sara Otra hija Se llama Ana Mi hijo Se llama Yosef Otro hijo Se llama Natán Entonces ¿Por qué le estamos Poniendo ese nombre? Porque el Todopoderoso Nos está dando Esa autoridad Claro Sobre los hijos Por la cual Le vamos a dar cuenta Adán Cuando Le dio su nombre Le dio La autoridad De toda la creación Lo creó Y le dijo Tú eres Tú eres La corona De la creación Tú eres El encargado De todas las cosas Y con esa autoridad ¿Qué es lo que puede hacer Adán? Fue ¿Y qué hizo con todos los animalitos? Les dio un Nombre ¿Qué significa que les dio un nombre? Significa que tenía autoridad Sobre cada uno de ellos Entonces El que pone un nombre El que hace énfasis en el nombre Es el que tiene autoridad Sobre aquel que le está nombrando Ahora En el caso del nombre del Todopoderoso Es muy delicado Que afirmemos nosotros Que es de esta O de esta forma ¿Por qué? ¿Por qué es tan delicado? Yo les comento Yo en lo personal Mi convicción Personal Es que es Yehová El nombre del Todopoderoso ¿Por qué? Por como suenan las letras Le dediqué mucho tiempo a eso Pero Es un tema Tremendo Es un tema De mucha polémica De mucha confusión De mucha Se presta A que las personas lejos De que haya armonía Entre los hermanos Hay distanciamiento Entonces Mi convicción es que es Yehová Que es Yeshua O Yehoshua Y que es Yerushalayim Que Que Viene por medio de la tribu De Yehudá Y cuando vemos Es Ye 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 La doctrina De Que hace mucho énfasis En el Ya Es porque es Aleluya Y de ahí tratan de acomodar Todo Está Todo prácticamente Se cambia Y se pone Al grado de que Yashua Este Yahweh Bueno Hay tantas maneras Y cosas Palabras que acomodan A que sea ya Pero a fin de cuentas Y a ciencia cierta No vamos a saber Ninguno Podemos tener la plena certeza De cómo sonaba Porque en el hebreo antiguo Ni siquiera tenía Los puntitos La vocalización Para saber Cómo Cuál era el nombre Real Del todopoderoso Necesitaría ver una grabación Para ver cómo se pronunciaba Y el que uno Quiera decir Así se ama el todopoderoso Así se ama el Mesías Eso es muy delicado Porque estamos poniendo Nombre Como si nosotros Estuviésemos Por encima Del todopoderoso O de nuestro señor Yeshua Entonces eso Desgraciadamente Quien hace mucho énfasis En eso Creo que es alguien Que no entiende Muy bien Lo que es el tema De nombrar Nombrar Tiene que ver Con autoridad El todopoderoso Tiene para nosotros Para los que Perseveremos Dice Apocalipsis Un nombre Que será revelado En una piedrecita Blanca ¿Eso qué significa? Esa es nuestra heredad Ese es el nombre El todopoderoso Y la autoridad Que él tiene Sobre nosotros Y la encomienda Que nos va a dar También Es un tema Muy extenso Ya me salió Bastante aquí Del tema Dice Perdona Que no se Puede Pronunciar Porque no Había vocales Amén Así es Hermanos Vamos a regresar Aquí al estudio De Ayin Ayin Es protección Ayin Significa ojo Y vamos a ver En el Salmo 33 18 Dice He aquí El ojo Del todopoderoso Sobre los que Le temen Sobre los que Esperan En su misericordia Rayo ojo Porque esa palabra En hebreo Es Ayin El mismo nombre De la letra Segunda de Crónicas 16 9 La primera parte Dice Porque los ojos Del eterno Contemplan Toda la tierra Para mostrar Su poder A favor De los que Tienen corazón Perfecto Para con él Vemos que Los ojos Del eterno Contemplan Toda la tierra Para mostrar Su poder Es decir Su protección Su favor A los que Tienen corazón Perfecto Para con él El Salmo 11 4 Dice El eterno Está en su Santo templo El eterno Tiene en el cielo Su trono Sus ojos Ven Sus párpados Examinan A los hijos De los hombres La mirada Del todopoderoso Está Sobre la tierra Está Sobre los que Tienen perfecto Corazón Para con él De Barim Deuteronomio 32 10 Dice Le halló En tierra En tierra De desierto Y en Yermo De horrible Soledad Lo trajo Alrededor Lo instruyó Lo guardó Como a la niña De su ojo La niña De su ojo Está diciendo Que es la protección Del todopoderoso Lo guardó Lo cuidó Como a la niña De su ojo Zacarías 2 Del 7 Del 8 Dice Oh Sion La que moras Con la hija De Babilonia Escápate Porque así ha dicho El eterno De los ejércitos Tras la gloria Me enviará Él A las naciones Que os despojaron Porque Él El que os toca Toca A la niña De su ojo También Guardando Cuidando Protegiendo A su pueblo Proverbios 15 3 Dice Los ojos Del eterno Están en todo lugar Mirando A los malos Y a los buenos Amén Efectivamente Ayin También Significa Protección Que los ojos Del todopoderoso Están Sobre su pueblo Sobre los que le tememos Él Guarda su pueblo Como a la niña De su ojo Que bendición Saber que Ayin Tiene que ver También con La protección Del todopoderoso Para con nosotros Vamos a continuar Aquí viendo Algunas Palabras Que comienzan Con la letra Ayin Y aquí hay unas Palabras Bien impresionantes Ayin Vamos a comenzar Aquí en Jeremías 13 17 La primera Palabra Que es la palabra Dama Dice Mas si no Dice Mas si no Yereis esto En secreto Llorará mi alma A causa de vuestra Soberbia Y llorando Amargamente Se desharán Mis ojos En lágrimas Porque el rebaño Del eterno Fue hecho Cautivo Esa palabra Lágrimas Habla de Ojos De lágrimas Ahí está Ojos Lo puse entre paréntesis Es la palabra Ayin Pero lágrima Lágrimas En hebreo Es la palabra Dama Dama Se escribe Con la letra Dalet La letra Mem Y la letra Ayin Y si recordamos Estas Ya vimos Estas tres letras Bueno estamos Viendo Ayin Pero Dalet Significa Puerta Como abrir La puerta Mem Significa Agua Y Ayin Significa Ojo Entonces en lágrima Tenemos pues La puerta La puerta abierta El agua Y el ojo Es el ojo Que tiene Agua El ojo Que tiene Agua Es decir Esa es la palabra Para lágrimas Entonces en hebreo Es impresionante En hebreo Como las mismas Palabras Están relacionadas Con las letras No es casualidad Que una palabra Sea formada Por las letras Que es formada Porque nos hablan Acerca de la función De esa palabra Entonces ahí lo tenemos En hebreo Antiguo Aquí tenemos Una palabra Bien importante Muy muy importante En hebreo Y es Sumamente Indispensable Que nosotros Como creyentes La tengamos Bien presente Es la palabra Ed Que se forma Por la letra Ayin Y la letra Dalet Entonces la letra Ed La letra Ayin Y Dalet Forman la palabra Ed Que es testigo Cuando vemos Aquí en hebreo Antiguo Es un ojo Y una puerta El ojo Y la puerta Nos dan Nos dan la palabra Testigo Y aquí pongo Esta Esta Imagen Me parece Que es una Película Muy antigua Que precisamente Se llamó El testigo Y que en la En la imagen De la película Ponen A un niño O sea Viendo Sus ojos A través De una puerta ¿Por qué? Porque eso es Un testigo Un testigo Que ese es alguien Que vio Un testigo Es alguien Que vio algo Y ahora está Puede testificar Lo que sucedió En ese caso Vamos a continuar Y ahora sí Vamos a ponerle Atención A esta A esta porción Bien importante Génesis 2 Del 7 Al 8 Génesis 2 Del 7 Al 8 Dice entonces El eterno Dios Formó al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Y el eterno Dios Plantó un huerto En Edén Al oriente Y puso allí Al hombre Que había formado Edén Es una palabra Hebrea Obviamente que comienza Con Ayin La letra Ayin Dalet Y Nun Edén Jardín En la Concordancia Strong Dice que es el jardín Era casa De Adán Y Eva Y viene la La traducción Pero En la palabra Edén Comienza con la letra Ayin Se escribe en hebreo antiguo Por medio de estos tres dibujos Que Ayin es un ojo Dalet Es una puerta Nun Es la semilla Que vimos Que representa La vida La vida Representa la vida eterna Pero aquí tenemos La Dalet Y la Nun Vamos a poner atención A estas dos Estas dos letras Porque nos dan una palabra La letra La letra Dalet Y la Nun Forman la palabra Dan Que Dan Que significa Juez Entonces tenemos Dentro de la palabra Edén Que es Como el jardín del Edén El huerto Del Edén Es donde estaba El hombre El humano La creación Del todopoderoso Adán Y Adán Tenía La posibilidad De ver Al juez De estar Viendo Cara a cara Al juez ¿Cuál juez? El todopoderoso Él es el que juzga Y en Edén Tenemos Ayin Que es La vista El ojo Y la palabra Dan Que es juez Entonces el Edén Era el lugar Donde Adán Podía ver Al juez Ver Al que juzga Le pongo aquí También en esa palabra Edén Con las dos primeras Letras Que forman Edén Acabamos de ver La palabra Es la palabra Ed Que significa Testigo Entonces Tenemos Los testigos El testigo Y luego la letra Nun Que significa Vida eterna En éxodo 15 18 Dice El eterno Reinará Eternamente Y para siempre Eternamente Y para siempre El eterno Quiere que Los Aquellos Que seamos Testigos De que el reinará Eternamente Y para siempre Estemos En ese lugar Pongo aquí El jardín Del Edén Es el lugar Que el eterno Preparó Para que el hombre Viva eternamente Delante de la presencia De aquel Que juzga Es decir Nosotros Somos Llamados A ser testigos De la vida eterna Vamos a pasar A otro pasaje Génesis 16 7 Continuando aquí Con Ayin Ayin Literalmente Mencioné Que significa Ojo Pero En la escritura La biblia También La palabra Ayin Se utiliza En el libro De génesis Para referirse A una fuente Fuente Una fuente De reunión De aguas Y es en génesis 16 Fíjate En génesis 16 Viene el capítulo 16 De la biblia Y Es la letra Número 16 Claro Eso de los capítulos Pues ya vino después Pero es increíble A veces también Como aunque la biblia Originalmente No se dividió En capítulos Y versículos Como coincide Bien impresionantemente También en capítulos Pero bueno Dicen génesis 16 7 Y la yo El ángel Del eterno Junto a una fuente De agua En el desierto Junto a la fuente Que está En el camino De Shur Así es Ahí a Agar En génesis 24 13 También aparece Esta palabra Ayin Como fuente Dice Aquí yo estoy Junto a la fuente De agua Y las hijas De los varones De esta ciudad Salen por agua Entonces Fuente De agua Es la palabra Ayin Que ayin Significa ojo Y el ojo Pues que es Una fuente De agua Es una reunión De aguas Esas reuniones De aguas Cuando las de uno De arriba Hasta aparecen Un ojo Nada menos Aquí Cerca de donde vivo Hay una colonia Que se llama Ojo de agua Este ojo de agua Que en este entender Pues es como Una fuente De agua Quise mencionar eso Para no dejarlo pasar Quise hacer mención Que el ojo El entendimiento También está Que representa El entendimiento En la escritura También se relaciona Con fuente De aguas Con reunión De aguas Reunión de aguas Que da vida Alrededor de todo Lo que hay Y que es el agua Pues el agua Representa la palabra Del todopoderoso Pero vamos a continuar Aquí Hermanos Vamos a continuar Y aquí en este punto Sé que Es un punto Bien increíble Bien impresionante Es un punto Que derriba Mucha doctrina Y sobre todo Que al hombre A los varones Me refiero al hombre No como al ser humano Sino al hombre Al varón Nos da Pum En el mero ego Y en toda la torre Como diríamos Aquí en México Viene a Acabar con nuestra Por así con nuestro ego Pero por algún lugar Por algún De alguna manera Al tocar este tema Quiero que veamos Y analicemos este contexto A la luz Del hebreo antiguo Pero sobre todo A la luz De la letra Ayin En la escritura Ayuda idónea Es la palabra Eser Que comienza Con la letra Ayin Génesis 2 18 Dice Y dijo el eterno Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda idónea Para él Ok Entonces No era bueno Que el hombre Estuviéramos solos Creó A la mujer A la ayuda Idónea Esa ayuda idónea En hebreo Ayuda idónea Es ser Que enekdo Vamos a prestar Atención aquí A la palabra Ayuda Mucho se presta Para que la mujer Diga Ah pues Dios La hizo para que sea Nuestra ayuda Es la que nos ayude Que nos dé a comer A planchar A barrer A trapear A hacer todos los quehaceres Porque es una ayuda Y a veces así Se puede percibir Y desgraciadamente Tanto aquí en México Le llaman machismo Pero alrededor del mundo A la mujer Se le Se le denigra Se le ve como Como que es una Meramente Nada más para ayudar Al hombre Sin embargo Esa palabra Ayuda Está mal interpretada Porque se está Interpretando A nuestra conveniencia O como la cultura Mundial lo ve Como que la mujer Bueno pues Como es un poquito Más débil Nosotros la tenemos Que cuidar A ella Nosotros tenemos Que ver Y ella es pues La ayuda nuestra Así se enseña Y así se dice Y nosotros como varones Decimos bueno Nosotros somos Tenemos que cuidar Y proteger A nuestra A nuestra mujer Nosotros somos Los que cuidamos De ellas Pero vamos a ver Bíblicamente Que significa Ayuda Y como el eterno La creó Como una ayuda Para empezar Es la palabra Eser Que comienza Con la letra Ayin Que es el dibujo De un ojo Sigue La letra Zain Que Zain ¿Se acuerdan Que vimos Que significa Zain? Es un arma Zain es Una espada Un instrumento Para arar la tierra Es un arma Zain Eso significa Eso representa En el hebreo Entonces En esa palabra Cuando el eterno Hizo a la mujer La hizo Como eser ¿Qué significa? Entonces tenemos Alguien que está Viendo Alguien que está Mirando Es decir Guardando Alguien que Porta un arma O que está ahí Como un arma Y Tenemos la letra Resh Que resh Significa cabeza Que era el dibujo De un hombre Significa hombre Entonces vemos Que cuando hizo Al hombre Y cuando hizo La ayuda Del hombre Esa ayuda Esa mala traducción Como ayuda Es más bien La palabra Hebrea Eser Que significa Alguien que estará Revisando Alguien que estará Con un arma Y alguien que Este cuidando Al hombre En pocas palabras Entonces ¿Cuál es La forma En hebreo Antiguo Que podemos entender Esta palabra Para ayuda Edonia Cuando el eterno Hizo a la mujer Es la guardia Protectora Y arma Del hombre Es como una guardia La protectora Y el arma Del hombre Ahora Algo que yo he visto A través de mi vida Específicamente Con mi Esposa Y Anteriormente Con mi mamá Cuando yo era pequeño Yo me acuerdo Que Mi papá Pues Era una Era Era una persona Que confiaba En los demás Era una persona Este Que compartía Con los demás Mi mamá Pues también Pero mi mamá Muchas veces Se daba cuenta Mira esta persona Tomando ventaja Esta persona Te quiere hacer daño No confíes En esta persona Mi papá Muchas veces Le decía Ah Tú Tú no te preocupes Yo voy a hacer Las cosas como quiero Y Me daba cuenta Que mi mamá Siempre Casi Casi siempre Ahora sí que Nueve de diez veces O quizá más Mi mamá tenía la razón Y lo que ella advertía A mi papá Lo que ella podía ver Que mi papá no veía Ella tenía razón Y le daba el clavo Como se dice Era Justo como ella Su punto de vista Se cumplía Se dice que las mujeres Tienen como un sexto sentido Eso es el famoso Sexto sentido De la mujer Así mismo mi esposa Mi esposa Muchas veces Me ha advertido Y hasta ahora Después de tanto tiempo Tantos errores Tantas veces que Cometí un error Al no haber escuchado Lo que ella me decía ¿Por qué? Porque ella está Viendo Y está Cumpliendo la función Que el Eterno le dio Cuando me dice Ten cuidado No confíes en esta persona No hagas tal negociación Con esta persona ¿Por qué? Porque el Eterno Le dio esa facultad De ver Y de poder Entender Más allá De lo que a veces Los hombres No podemos entender Y ver Y a mi esposa Me he dado cuenta Que por medio De mi esposa Y de mi mamá El Eterno Les da ese sexto sentido Realmente Ahorita aquí Si no está mi esposa Aquí en el cuarto Creo que debe estar Escuchando Cuando comparto esto No me gusta De ahí que esté mi esposa Porque luego ya Como que se cree mucho No, no es cierto No, le doy gracias Al Eterno Por la vida De mi esposa Este Que Que reconozco Que He tenido muchos males Por no haber En su momento Escuchado Lo que ella veía Porque el Eterno Con esa Con ese propósito La puso Tan es así Que cuando El Eterno Creó al hombre Después creó A Eva A la mujer La serpiente Era tan astuta Que para poder Hacer caer al hombre No se fue directamente Con Adán Dijo no, no, no Primero tengo que quitar Esta que lo anda ahí Cuidando Primero tengo que ir Con ella Convencerla Que se venga de mi lado Para ahora sí Hacer caer a Adán ¿Por qué? Porque la escritura dice Que Adán es el que pecó O sea si Si Eva hubiese caído Y Adán Se hubiera mantenido firme Creo sinceramente Que el Todopoderoso Hubiera dado Esa otra oportunidad Pero como fue Adán A quien llamó Fue Adán Al que Lo hizo responsable De lo que había Sucedido Pues la serpiente Tan astuta Como era ¿Cómo creen ustedes Que vio La serpiente ¿Cómo la veía O cómo percibía La serpiente A la mujer? ¿La veía algo así Como esta imagen Que voy a poner aquí? Claro este es un hombre Pero hagan de cuenta En hebreo Esa palabra Ayuda idónea Prácticamente Estamos viendo aquí Es como una guardia Una persona que está Vigilando Que tiene el arma Y que está cuidando Al hombre Eso bíblicamente Así en hebreo Eso es lo que significa Es ser Claro no va a tener Una pistola Y estarle disparando Y matando A quien se acerque Me refiero A El arma ¿Cuál es el arma? Que nosotros como creyentes Portamos La palabra El eterno Es la espada Del espíritu La mujer Es la que Está cuidando Generalmente Muchas veces La primera En levantarse Y la última Muchas veces En irse Acostar Y es la que El eterno La puso Para cuidar Del hombre Fíjate Increíblemente Nosotros nos creemos Los que cuidamos Y como somos Físicamente más fuertes Pues creemos Que todas las podemos Pero En sí Hay que proveer Para la casa Claro Hay que Proteger Dentro de nuestras posibilidades A nuestra familia Pero realmente La mujer Es la que El eterno La puso Por cuidar En el sentido De que tienes Esa Esa posibilidad De que tienes En ese sentido De poder ver Cosas que el hombre No vemos La semana pasada Vimos la letra Sameh Y leímos El pasaje De Jeremías 31-22 Que dice Hasta cuando Andarás errante O hija Con tu más Dice Porque el eterno Creará una cosa nueva Sobre la tierra La mujer Rodeará Al varón Vimos que eso De rodear Sameh Es protección También Sameh Es proteger En las bodas judías La mujer Es la que rodea Al hombre Es la que está Vigilando Que al hombre No le pase nada Es algo Impresionante Algo que choca Totalmente Con todas las culturas Del mundo Con nuestra manera De pensar Casi casi Desde que fuimos Chicos Pequeños En la cultura País Que hayamos Nacido Eso es lo que Se nos enseñó Principalmente Bueno voy a continuar Porque ya me tardé Mucho aquí En números 14-14 Dice Y lo dirán A los habitantes De esta tierra Los cuales Han oído Que tú Oh eterno Estabas en medio De este pueblo Que cara a cara Aparecías tú Oh eterno Y que tu nube Estaba sobre ellos Y que de día Ibas delante de ellos En columna de nube Y de noche En columna de fuego Entonces cuando Se manifestaba La presencia Del todopoderoso Ahí en el tabernáculo Dice que de que manera Estaba cara a cara O sea La presencia divina Estaba en forma De nube Y en forma Como columna De fuego Pero esa palabra Cara a cara Que vemos en nuestras Biblias En hebreo Es ayin Ayin De ojo a ojo O sea estar Cara a cara Delante del todopoderoso Ese fue desde el principio Lo que el todopoderoso Quería Que el hombre Estuviéramos cara a cara Con él Como Adán En el Edén Después aquí Números 14 La presencia Se manifestaba En el tabernáculo Para que el hombre Pudiera tener Esa cercanía Cara a cara Con el todopoderoso Y ya vamos viendo Cómo se va moldeando Se va moldeando Todo para Anunciar a nuestro Señor Yeshua Cara a cara Dice En el tabernáculo Era en forma De nube Se suena algo Como nube Cara Que es la palabra Ayin Que significa nubes Ojos Todo ojo le verá Y dice Y de noche En forma de columna Entonces pongo aquí Vivir delante De la presencia Del eterno Para poner nuestra vista En él Eso es lo que el eterno Desea Y quiso de todo corazón Que nuestra vista Este puesta en él Y podamos tener Esa cercanía Con el todopoderoso Ayin Fíjate Qué impresionante La palabra Nubes Que es la que Subrayé acá Anteriormente Si se fijan Subrayé Nubes Porque nube Es la palabra Que tenemos Aquí Es la palabra Anan Anan Es la palabra Hebrea Que significa Nubes Y Anan Comienza Con la letra Ayin Nubes Nubes Está relacionada Con Ayin Dice Apocalipsis 1 7 He aquí Que viene con las nubes Que es la palabra Anan Dice He aquí que viene con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén ¿Qué dice aquí? He aquí viene En las nubes Que nubes es Ayin Comienza con Ayin Hay otra palabra hebrea Que también significa nubes Y también comienza con Ayin Nada más que La que estoy utilizando Aquí Anan Es la que Hace referencia A esas nubes Blancas Resplandecientes Que hacen Que Que la luz Se disparza Que aparezca En todos lados Que dé por todos lados Mateo 26 Del 63 Al 65 Dice Mas Yeshua Callaba Entonces el sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por el Dios viviente Que nos digas Si eres tú El Mashiach El hijo de Dios Yeshua le dijo Tú lo has dicho Y además os digo Que desde ahora Veréis Al hijo del hombre Sentado A la diestra Del poder de Dios Y viniendo En las nubes Del cielo Viendo Que es Ayin En las nubes Del cielo Que es Ayin También Es todo ojo Le verá En las nubes Es una conexión De Ayin Y vimos Dice el 65 Entonces el sumo sacerdote Rasgó Sus vestiduras Diciendo Hablas Femado Que más Que más Necesidad Tenemos De testigos He aquí Ahora mismo Habéis oído Su blasfemia ¿Por qué? Porque no tenían El entendimiento No podía haber Ayin No podía haber Esa visión De lo que Él estaba diciendo Que nuestro Señor Yeshua Estaba revelando Como el Mesías Para aquellos Que recibe Y está utilizando En este contexto Ayin Para que ellos Puedan recibir Ese entendimiento Que hagan esa relación Del entendimiento Del ver De la vista Puesta En el Todopoderoso En este pasaje Anterior De Apocalipsis 1.7 Habla de nubes Que es Ayin De ojo Que es Ayin Y dice Los que le Traspasaron Son aquellos Que no tuvieron Su mirada Los que no tenían Ayin Puesto En él Muy impresionante Todos estos pasajes Se dice Que Alef Y Ayin Son intercambiables Para entender Con mayor profundidad Una palabra Bueno Esto no voy a hacer Tanto énfasis En esto Pero si quiero Que leamos Un pasaje De la escritura Haciendo Énfasis En estas dos palabras Que tenemos aquí Una es la palabra Or Y la otra También es la palabra Or Pero una Es Or Con Alef La otra Es Or Con Ayin ¿Cuál es la diferencia? Or con Alef Significa luz Or con Ayin Significa piel Y vamos a leer Lo que dice Génesis 3 Voy a leer del verso 4 Al 7 Dice Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comas de él Serán abiertos Vuestros ojos Ojos Ayin Dice Y seréis como Dios Sabiendo el El bien Y el mal En el 6 Dice Y vio Ayin Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Es decir Se dejó llevar Por lo que Sus ojos físicos Veían Y no por El entendimiento Que tenía Y ser agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Entonces Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cosieron Hojas de higuera Y se hicieron Delantales Fíjate Lo increíble De esto Es que ellos Tenían Or Que es luz Como que or Que es luz Dice la escritura Que el todopoderoso Está vestido Con vestimenta De luz El todopoderoso Es luz Él Viste luz Su vestimenta Es luz Y dice que el hombre Fue hecho A imagen Del todopoderoso En un inicio De manera Que podemos decir Llegar a la conclusión Que Adán Eva Su mujer En un inicio Tenían Portaban Vestiduras De luz Y que es lo que hicieron Por quitar Su mirada Del todopoderoso Por quitar Por dejarse llevar Por los ojos Físicos Poner la vista En lo que era Agradable A los ojos Y no la vista En el entendimiento Que el eterno Les había dado Perdieron Esas vestimentas De or De luz Or comienza Con Aleph Que representa El todopoderoso Entonces el todopoderoso Quitaron Su vista Del todopoderoso Y pusieron Su vista En lo que le agradaba Y Ahora Perdieron Sus vestimentas De luz Y ahora Únicamente Se dieron cuenta Que estaban desnudos Con su pura piel Eso es la palabra Or Que significa Piel Escrito Con Ayin Se dejaron Ver Se dejaron Llevar Por la vista Y eso Pagaron Un precio Muy Muy alto Por eso Es importante Muy importante Hermanos Que nos dejemos Que no nos dejemos Llevar por la vista Nada más Y por lo que es Agradable A la vista Si el eterno Nos está dando El entendimiento El entendimiento Es Ayin Eso es lo que Verdaderamente Recibimos Bendición Por medio De ese Entendimiento Que el eterno Pone en nosotros Podemos ver Con toda Claridad Que por eso El eterno Nos instruye A nosotros A portar Sisiot ¿Por qué? Porque el hombre Como seres humanos Nos dejamos Muy fácilmente Llevar por la vista Y lo que vemos Tiene mucho peso En nuestra vida Las decisiones Que tomamos Muchas veces Por la mayoría De las veces Van directamente Relacionadas A lo que la vista Nos marca Lo que es agradable En nuestra vista Eso queremos hacer Entonces lo que vemos Es muy poderoso De manera que el eterno Dijo Que portáramos Estos Sisiot Estas franjas Estos hilos Colgando En números 15-37 Dice el eterno Habló a Moisés Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles que se hagan Franjas En los bordes De sus vestidos Por sus generaciones Y pongan En cada franja De los bordes Un cordón De azul Y os servirá De franja Para que cuando Lo veáis Os acordéis De todos Los mandamientos Del eterno Para ponerlos Por obra Y no miréis En pos De vuestro corazón Y De vuestros ojos En pos De los cuales Os prostituyáis Para que os acordéis Y hagáis Todos los mandamientos Y seáis santos A vuestro Dios El hombre Se deja llevar Por lo que Ven los ojos Y eso que Ven los ojos Entra al corazón Y se prostituye Uno Delante Del eterno Pero el eterno Nos manda A que portemos Estos Bendición Vamos a continuar Mateo 6 22 Al 24 Dice La lámpara Del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que Si la luz En ti hay Es tinieblas Cuántas No serán Las mismas tinieblas Ninguno puede servir A dos señores Porque O aborrecerá Al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir A Elohim A Dios Y a las riquezas Entonces La lámpara Del cuerpo Es el ojo Es muy importante Lo que vemos Con nuestros ojos Hay que cuidarnos Para el Todopoderoso No dejarnos llevar Por la vista Y si sabemos Que somos muy sensibles A lo que vemos Que tiene mucho peso Sobre nosotros Hay que cuidarnos De ver cosas Malas Cosas que nos lleven A pecar Este término Vimos aquí En este pasaje Si tu ojo Es bueno O si tu ojo Es malo En primera de Samuel 18 Del 6 Al 9 Nos habla De lo que es Un ojo malo Con nuestros ojos También es importante No nada más Lo que vemos Tenemos no cuidarnos No cuidarnos De no ver cosas De no ver cosas Tan malas Eso si hay que hacer Hay que cuidarnos De no ver cosas Malas Pero También tenemos Que cuidarnos De que las cosas Que veamos Las veamos De la manera Correcta Conforme a los propósitos Del eterno Y no Con un mal ojo Que es mal ojo Vamos a leerlo Aquí en primera de Samuel 18 6 Aconteció que cuando Volvían ellos Cuando David volvió De matar al filisteo Salieron las mujeres De todas las ciudades De Israel Cantando y danzando Para recibir al rey Saúl Con panderos Con cánticos de alegría Y con instrumentos de música Cantaban las mujeres Que danzaban Y decían Saúl Y dio a sus miles Y David A sus diez miles Todos bien contentos De que el pueblo De que habían vencido Y en este canto Exaltaron a Saúl Pero más Mucho más de arriba Exaltaron a David Y eso causó Mucho coraje Y mucho celos En Saúl Dice se enojó Y dice Y se enojó Saúl en gran manera Y le desagradó Este dicho Y dijo A David Dieron diez miles Y a mí miles No les falta más Dice No le falta más Que el reino Y desde aquel día Saúl no miró Con ojos buenos A David Que es mirar con coraje Mirar con odio Mirar con envidia Eso es Ver con mal ojo Con malos ojos Es algo Muy delicado Porque eso Crea amargura Crea Crea rencor Y eso nos impide El recibir La El entendimiento Y la revelación Del todopoderoso Que solo se da Cuando ve uno Con un buen ojo Que quiere decir Con un buen ojo No estoy entrando En misticismos Y en cosas extrañas Sino con un buen ojo Es ver las cosas Conforme al propósito Conforme al propósito Del todopoderoso Conforme a sus planes En Deuteronomio 15 Del 9 Al 11 También tenemos Hay otro ejemplo De no mirar Con malos Ojos Este Bueno lo voy a leer Rápidamente Dice Guárdate de tener En tu corazón Pensamiento perverso Diciendo Cerca está El año Séptimo El de la remisión Y mires Con malos ojos A tu hermano Menesteroso Para no darle Bueno ahí continúa Hablando Entonces tenemos Que ser rectos Tenemos que Hablar con la verdad No tenemos Tampoco que Tomar ventaja Tomar ventaja Transar Robar Este Todo eso tiene que ver Con mal ojo Con ver Ver a una A una persona Y decir Mira yo aquí Le puedo sacar Esto Yo me puedo Me puedo beneficiar En tal cosa Este Por medio de esta persona Eso es ver Con mal ojo También Mateo 5 29 Por tanto Si tu ojo Derecho Es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Pues mejor Te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado Al infierno Que no mueras Con esos rencores Que no mueras Con Con esos corajes Con esas envidias Con Con esas Esas formas De estar sacando Provecho Y ventaja De las personas Eso tiene que ver Con un mal ojo Si es un mal ojo Aquí dice Nuestros Palabras de nuestro Señor Yeshua Sácalo Échalo Échalo de ti Vamos Estamos aquí Por terminar Este Ayin Vamos a leerlo En el Salmo 90 10 Ayin Dijimos que es el Número 70 Y aquí en el Salmo 90 10 Nos encontramos Este pasaje Que nos habla Cerca de 70 años Hay varios 70 En la escritura Pero voy a leer Dice Los días de nuestra edad Son 70 años Y si Y si en los más Rebustos Son 80 años Con todo Su fortaleza Es molestia Y trabajo Porque pronto Pasan Y volamos Estamos aquí Temporalmente Unas personas Viven 70 Otros así Llegan hasta 80 Pero a nivel mundial Y en todas las culturas Una edad Que ya se considera Una buena edad Una edad Este Una edad Que ya se vivió Una vida Son 70 años 70 años Es considerado Buen número Para vivir De hecho El que llega 70 años Que bendición Si el eterno Le permite Continuar viviendo Que bendición Pero 70 años Es una edad A nivel mundial Promedio De personas Que ya llegaron A una buena edad Entonces aquí Tenemos en hebreo Estas dos palabras Que son las palabras Que estoy subrayando 70 años Es el Vamos a llamarlo así El promedio de vida A nivel mundial Son los días De nuestra edad Como dice El salmo 90 Que en hebreo Es la palabra Las palabras Dice Shibim Shana Shibim Hace referencia A los 70 Shana Años Entonces sabemos Que en hebreo Las letras son números Shibim Shana Son 70 años Que el eterno Permite que estemos En este mundo Y en esos 70 años Pues vamos por la vida Vamos aprendiendo Vamos viendo Y en base A lo que vemos Tomamos decisiones Y las decisiones Que hoy tomamos Tienen que ver Con nuestra eternidad Con un futuro Con nuestra vida eterna Más fácil Decirlo así Tienen que ver Con nuestra vida eterna Y en esos 70 años En la mayoría De los casos Tenemos que recibir Ese entendimiento Del Todopoderoso El Todopoderoso En este tiempo En esta temporada Nos va a dar A conocer Sus propósitos Es cuando Nos va a dar Ese entendimiento Aquí podemos Hacer tesoros En la tierra Pero ya Los tesoros Que vamos a tener En la vida eterna No los vamos a ganar En la vida eterna Se ganan Hoy Se ganan Ahorita Se ganan En estos años Que aquí el salmo 90 encierra Como en 70 años Entonces Shibim Shana Cuando sumamos El estudio Perdón El estudio Estaba leyendo Aquí el comentario De Sol Saverino Shalom hermano Gracias por Estos estudios Amén Gracias Entonces cuando sumamos Aquí Este Estas palabras Que son 70 años Nos da un total De 777 777 Entonces El 7 es muy representativo Del Todopoderoso De sus propósitos De su totalidad De algo que está Completo Como El séptimo día De las semanas Fueron 7 días Para completar La semana 7 días Para completar La creación Son 7 Las festividades Anuales Que tiene que ver Con el ciclo Completo Del Todopoderoso Y muchos más ejemplos Entonces cuando se nos junta 777 Que es un número Divisible entre 7 De hecho es 711 veces Esto nos habla Acerca De un ciclo Del Eterno De un ciclo Perfecto Del Todopoderoso En esos 70 años Si ponemos Nuestra vista En él Así recibimos El entendimiento Del Todopoderoso Poniendo nuestra mirada En él Pero que pasa Cuando ponemos La vista En el hombre Y no en el Todopoderoso Que es algo muy común Algo que ha pasado Desde el principio Siempre el hombre Ha puesto Su mirada En el hombre El mismo pueblo Que dijo Al profeta Samuel Queremos un rey Como los otros pueblos Un rey que nos gobierne Un hombre de carne y hueso Hasta el día de hoy Aquellos que Esperan al Mesías Muchos dicen No pues esperamos Que él venga Y que él reine Sobre nosotros Y estar en esta tierra En este milenio Y se empieza a hablar De cosas Que realmente Nos llevan A ser gobernados Nuevamente Por un hombre Este Y en un reino Terrenal Totalmente Y el hombre Está empeñado Históricamente Siempre De poner la mirada En otro hombre Pero nosotros No somos llamados A eso hermanos Somos llamados A poner la mirada En el Todopoderoso Pero que pasa Cuando el hombre Pone la mirada De esa manera Vamos a leer Mateo 15 Del 1 al 3 Dice Entonces Se acercaron A Yeshua Ciertos escribas Y fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos Quebrantan La tradición De los ancianos? ¿Por qué no se lavan Las manos Cuando comen pan? Respondiendo Él les dijo ¿Por qué también Vosotros Quebrantáis El mandamiento De Dios Por vuestra Tradición? Esta porción De la escritura Obviamente Lo que hoy se tiene Se tiene en griego Estas escrituras Hay quienes Si argumentan Que bueno Provienen De alguna Traducción Del hebreo Pero Las escrituras Y el idioma Que marcaba El mundo El idioma El idioma Principal En aquellos tiempos Era el griego Idioma Como hoy Podemos decir Que el inglés Es el idioma Mundial En aquellos tiempos Era el griego Al grado Que hay quienes Afirman Que nuestro señor Yeshua Claro Aparte de hablar Hebreo Y arameo Hablaba griego Los escritos Para que llegaran Y pudieran ser Difundidos Y que más personas Entendieran Obviamente Todo lo que Sucedía Era en griego Y el griego Pues proviene Del hebreo En el sentido Que también En griego Las letras Son números Y es muy similar De hecho Es alef Bet Gimel Dalet Hei Es en hebreo Y en griego Tiene alfabeta Gamma Delta Epsilon Viene precisamente De esas mismas Del mismo Alefato El alfabeto Viene del alefato Alfabeto Es alfabeta En griego Alefato Es alef Bet Pero es el alef Alatab Estamos haciendo referencia Pero la palabra Tradiciones Es la palabra Paradosis Una palabra En griego Que cuando acudimos A Al escrito Original En griego Cuando nuestro señor Yeshua dice Porque ustedes Quebrantan El mandamiento Del todopoderoso De la Torah Por Paradosis Es la palabra En griego Que pasa cuando el hombre Quita la vista De la Torah Para ponerlo En griego En paradosis En las tradiciones De hombres En las tradiciones Rabínicas La palabra 3862 Del griego En la concordancia Strong Y significa Transmisión Tradiciones Precepto Ley Judío Tradicional Fíjate bien específico Hablando de las tradiciones Judías No de la Torah Sino de las tradiciones Judías Es doctrina Entonces aquí Se tiene esa palabra Paradosis Cuando el hombre Quita la mirada De la Torah Del Eterno Para ponerla En tradiciones De hombres Entonces Paradosis Cuando Igual Tomamos Letra Por letra La primera Es bien Bien famosa Es la La letra La letra Pi Y en este caso No vale 3.14 Como en matemáticas Bueno aquí La letra Pi Este Tiene un valor Numérico De 80 En el griego También es Alfa Beta Gamma Aquí pongo La tablita Del valor Numérico De cada una De las letras Y vamos a irlas Viendo La primera Tiene un valor Numérico De 80 De la letra Pi Después le sigue La letra Alfa Que tiene un valor Numérico De 1 Después Sigue La letra Ro Que tiene un valor De 100 Le sigue nuevamente La alfa Que es un valor De 1 Después sigue La delta Que es un valor De 4 De ahí viene La Dalet Delta 4 Este de ahí Le sigue La letra Omicron Que la Omicron Vale 70 Perdón Después sigue La letra Sigma Que tiene un valor De 200 Luego sigue La iota Que viene De la yud Vale 10 Y finalmente Está otra vez La sigma Que tiene un valor Numérico De 200 Cuando sumamos Esa suma La palabra Tradición La palabra Paradosis Nos da un total De 666 Que 666 Tiene que ver Con el número De hombre El número De la bestia El número Que está Contrario A los propósitos Del todopoderoso Y aquí Específicamente Nuestro señor Yeshua Eso les dijo Porque van En contra De la palabra Del eterno Por seguir Sus tradiciones Queremos recibir El entendimiento Del todopoderoso Queremos recibir Esa Ese Ayin En nuestra vida No podemos Seguir Tradiciones De hombres Hay tantos Hermanos Que bendición Queriendo guardar El día de Shabbat Queriendo Acudir A una convocación Queriendo guardar Las festividades Queriendo Hacer la voluntad Del eterno No es Para guardar El día de reposo A como lo hace La tradición judía No somos llamados A eso No somos llamados A ir a una sinagoga A hacer Lo que Tradicionalmente Se hace En una sinagoga Tampoco En una iglesia Cristiana No somos llamados A ir a una iglesia Cristiana En un domingo A hacer lo que Hacen Ese no es el llamado Eso es seguir Tradiciones Eso se llama Paradosis Eso nos da Un total De seis 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 ¿Qué vamos a elegir? Guardar La palabra Del eterno Seguir A nuestro señor Yeshua A la diestra Poner nuestros ojos En Yeshua Y Yeshua Termina Con Ayin Porque en él Tiene que estar puesto Nuestro ojo En él tiene que estar puesta Nuestra atención Vamos a andar En sus caminos O Vamos a andar En el 666 En las tradiciones Paradosis Siguiendo Fiestas Tradicionales Llámese Del judaísmo Llámese Del cristianismo Del Cualquier Cultura Siguiendo Mandamientos Hechos Por hombres No por el Todopoderoso Que vamos a elegir Hermanos Eso es el propósito De este estudio Que por medio De la palabra Del eterno Podamos ver Y podamos llegar Nosotros Evaluarnos Para llegar A una decisión De si vamos A guardar Sus mandamientos O vamos a seguir Tradiciones Salmo 19 7 El 8 La Torah Del eterno Es perfecta Que convierte El alma El testimonio Del eterno Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos Del eterno Son rectos Que alegran El corazón El precepto Del eterno Es puro Que alumbra Los ojos Alumbra Los ojos Cuando vemos Una persona A los ojos Nos podemos dar Cuenta De mucho Muchísimo En los ojos Podemos ver La alegría Podemos ver El gozo El entusiasmo En los ojos Se puede ver El cansancio En los ojos Se puede ver Si una persona Se está sintiendo Mal De la salud También Si está triste ¿Qué hace una persona Cuando está Avergonzada Baja la mirada Una persona Cuando No se siente No se siente Digno De ver a otra Persona Los ojos ¿Por qué No puede Dejar la mirada Porque Si hay algo Que se tiene De que avergonzarse Pero la palabra Del eterno Alumbra Los ojos Deuteronomio 6 Del 6 Al 8 Dice Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Y la repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Ayin Para recibir La revelación Del todopoderoso Por último Estas palabras Importantísimas En hebreo Que Empiezan con Ayin O llevan la palabra Ayin Primera es Ayin Que significa Ojo Le dedicamos mucho tiempo El día de hoy La segunda es Ed Que es testigo La tercera es Asá Que es hacer La otra es Edén Que vimos también Aquí ejemplos Significa placer O delicia El jardín del Edén El lugar De la vida Donde el eterno Dio vida Y la palabra Ibrit Que significa Hebreo Hebreo Algo bien impresionante Es que Ibrit Es la Ayin Y después Y después la palabra Brit Que Brit Significa pacto Queremos Aprender hebreo Hay que Recibir el entendimiento Del pacto Recibir la revelación Del pacto Y impresionante Y impresionante Que la palabra pacto Se forme por la palabra Las dos primeras letras Que forman la palabra Bar Que es hijo Es hijo Y pues la yud Que es La diestra La mano Y finalmente la cruz Que es una señal Si queremos Aprender hebreo No hay que Meternos tanto A la gramática Es para Para comunicarse Adelante Pero si realmente Queremos tener Una mente hebrea Hay que estar Atentos A recibir Nuestra vista Puesta en el Todopoderoso Para recibir Ayin Empieza hebreo Con Ayin Queremos mente hebrea Hay que recibir Esa revelación Y esa Ese entendimiento Del todopoderoso Nosotros Puestos Nuestra mirada En el mediador De ese nuevo pacto Yeshua El eterno Les bendiga Les guarde hermanos Que gusto El poder Haber compartido Con ustedes Esto el día de hoy Esta letra Sé que estuvo Bastante largo El estudio Estuvo muy largo El estudio Pero Confío en el todopoderoso Que en las próximas semanas Lo voy a resumir Un poco más Con el favor de La siguiente semana Pasamos a El estudio De la letra P La letra P Que significa Boca Hoy estuvimos En la letra Ayin Que es ojos La siguiente semana Boca Entonces pues el eterno Les bendiga Les guarde hermanos Próximamente Es muy probable En las partes del mundo Ahorita ya es Ya es O de madrugada O muy temprano En la mañana O en la tarde Pero pues gracias Por estar aquí En este estudio El día de hoy El eterno Les bendiga Les guarde Les llene de bendiciones Shalom Shalom Tú eres mi fuerza Elohim Tú eres mi apoyo Adonai Tú eres mi gozo Y mi paz Tú eres mi amor Shalom 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 Shalom